Vivir Quintana, cantautora originaria de Francisco I. Madero, Coahuila, conocida internacionalmente por sus canciones de protesta, revolución y feminismo como el himno, Canción sin miedo, escribió recientemente el tema titulado, Compañera Presidenta, canción que surgió inicialmente como una carta dirigida a las candidatas a la presidencia del país, Claudia Seinbaum de la coalición Morena PT Partido Verde y Xochitl Galvez con el PRI y PAN PRD, pues en estas elecciones, se espera que por primera vez, sea una mujer quien asuma la presidencia de México. Compañera Presidenta, es una petición urgente para que la futura presidenta no se olvide de las mujeres cuando esté en el poder y para, que voltee a ver a las mujeres y sus luchas, dijo la cantautora en una entrevista. Quintana publicó a través de sus redes sociales dos cartas, que posteriormente serían retomadas para el tema y cada una dirigida a las candidatas, en las que escribió. Este país llora de dolor. A México le urge proteger a sus infancias y mujeres. Le pido, de resultar electa para ser la próxima presidenta de México, su compromiso de ser una verdadera compañera de todas. Una mujer compañera en la presidencia que decida con sabiduría y sensibilidad, que sea una líder dedicada a construir seguridad, paz, futuro, alegría, que rebase su lugar en la historia, que sea una luz que ilumine el rumbo y un digno ejemplo de seguir y recordar. El sencillo recién estrenado nace tras la invitación que recibe Quintana de participar en el libro, Presidenta, más de 100 mujeres te escriben. La publicación es una recopilación de textos, curada por la periodista Yuriria Sierra, en el que participan figuras destacadas de distintos ámbitos y que responden a la pregunta, ¿qué esperas de la que será la primera presidenta de México? Que te duermas sin deberle la justicia. A las madres que ahora buscan por ahí, a sus hijas entre fosas clandestinas, que resista la esperanza de vivir, pide Quintana en su canción. Gracias. Gracias. Gracias.